¿Qué ha costado de la victoria? Pues sí, ha costado porque ha costado entrar el primer gol. Yo creo que la primera parte es para irnos 2-0 al descanso. Hemos tenido, creo que aparte del dominio del balón, hemos tenido el dominio del partido. Creo que es muy importante no tener el balón por tenerlo, sino tenerlo para algo. Hemos tenido el balón como queríamos tenerlo, para lo que lo queríamos tener. Hemos entrado bien por fuera, hemos generado ocasiones y nos ha faltado que entrara el balón dentro. Varios cabezazos de Antonio en área pequeña, varias jugadas ahí. Y luego en el descanso hemos cambiado de dibujo, hemos salido muy ofensivos. Todos los delanteros que tenemos en la plantilla estaban sobre el terreno de juego. Y creo que lo mismo, la sensación era de que el gol estaba cerca hasta que ha llegado. Y cuando ha llegado, pues te entran esas dudas porque tenemos mucha gente ofensiva dentro del terreno de juego. Y que no saben depender, que hay que ir hacia adelante. Ha habido una pequeña fase ahí, pero estoy muy contento por cómo la hemos defendido. Hasta que hemos cazado una transición, hemos hecho el segundo y creo que el partido ya estaba muerto. Y ya en el descuento el gol de ellos es un golazo. Es un poco accidental ya, el partido ya se había acabado. Y estoy muy contento. Estoy muy contento por todos mis jugadores. Estoy muy contento porque hoy era muy importante ganar. Por confirmar la semana que habían hecho de entrenamiento. Porque disfruto mucho viéndolos entrenar. Y creo que, antes se lo decía yo a ellos, desde que estamos todos juntos, es la mejor semana de entrenamiento que los he visto. He disfrutado muchísimo esta semana de verlos entrenar, de ver la competencia que hay, de ver el nivel de madurez que ha adquirido el grupo. Y eso había que confirmarlo hoy en el partido. Ante un rival que sabíamos que no nos iba a poner las cosas fáciles. De hecho, de los últimos 10 partidos solo había perdido uno. Un rival que venía aquí tan solo habiendo perdido un partido más que nosotros en todo el campeonato liguero. Y un rival que hace las cosas bien y que tiene jugadores muy buenos y muy contrastados en la categoría. Y que si hoy ganaba aquí, prácticamente se asomaba a las puertas del playoff. Entonces, por todo eso, estoy muy contento, la verdad. Te quería preguntar por esos tres cambios en el descanso, ¿no? Porque era una apuesta arriesgada. Pues nosotros lo dijimos cuando empezamos con esto, que el objetivo es ganar cada semana y cuando tú no estás ganando, estás en parte, lo que tienes que hacer es ir a por el partido en el fútbol.